Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. Este es el undécimo vídeo donde analizamos la historia monetaria de Guatemala. Este vídeo analizará los gobiernos militares ocurridos entre 1963 y 1985. Los gobiernos militares de los años 60, en concreto los de Peralta Azurdia y Méndez Montenegro, heredaron una situación monetaria y financiera muy complicada. Sin embargo, tuvieron la suerte de iniciar con unos altos precios del café y también de otros commodities, por lo que incrementó mucho la entrada de dólares a Guatemala por exportaciones y también incrementaron los ingresos del estado, dando así un balón de oxígeno a esta complicada situación monetaria. La enorme entrada de dólares provocó que se pudiera levantar, aunque sea parcialmente, el control de cambios que impuso el gobierno anterior de Idígor Asfuente. A pesar de esto, el control de cambios no se levantaría completamente hasta 1971. Es decir, los importadores no podían comprar libremente dólares y los exportadores tenían la obligación de entregarlos al vanguard. El incremento en el precio del café salvó, como decimos, la complicada situación monetaria, pero evitó que los gobernantes de Guatemala aprendieran la lección. En 1963 el vanguard se encontraba financiando directa o indirectamente gran parte de los proyectos de inversión pública y privada del país. Continúa también bajo estos gobiernos el financiamiento de los déficit fiscales con el vanguard, es decir, la utilización de nuevos quetzales para pagar los gastos del gobierno. En los años 60 se crean dos bancos importantes. En 1965 se crea el Banco de los Trabajadores con las aportaciones de los trabajadores afiliados a Lix y en 1968 empieza a operar el Banco Industrial. El Banco Industrial se creó con el 10% de las exoneraciones de impuestos que disfrutaba el sector industrial desde hacía ya casi una década. También en 1968 se termina de pagar por completo la famosa deuda inglesa. Ubico pagó la deuda inglesa de forma casi completa, pero por las dificultades derivadas de la Segunda Guerra Mundial no todos los acreedores pudieron ser pagados. En 1970 inicia un nuevo gobierno militar, el de Arana Osorio. La política económica de este gobierno fue dirigida bajo los principios de la sustitución de importaciones de la CEPAL que tanto daño causaron en Hispanoamérica. Bajo este gobierno se utilizó la capacidad que tenía el vanguard de dirigir el crédito hacia los sectores considerados más importantes. En concreto se dirigió el crédito hacia sectores exportadores y se limitó el crédito al sector importador. El gobierno de Arana Osorio además se endudó con el exterior de forma muy agresiva, mientras que además el vanguard siguió financiando monetariamente la deuda pública del gobierno. Bajo Arana Osorio se siguen creando instituciones financieras públicas. En 1970 se crea el Instituto Nacional de Comercialización Agrícola o INDECA. El vanguard siguió dando financiación de forma muy generosa a esta y otras instituciones financieras públicas. En 1973 se crea la enésima institución financiera pública, el Banco de la Vivienda o Bambi, destinado a financiar vivienda para personas con pocos recursos. El banco cerraría sus puertas en 1992 y en casi 20 años apenas financió la entrega de 20.000 viviendas. El Bambi entonces sólo sirvió para desperdiciar recursos públicos y fue un fracaso absoluto. En 1976, bajo el gobierno de León Jero y García y con motivo del terremoto que asoló Guatemala, el gobierno emitió bonos de reconstrucción. Los bancos compraron estos bonos con un 10% de descuento sobre el valor nominal. Es decir, básicamente los bancos regalaron dinero al Estado de Guatemala. El vanguard también dio muchísimo financiamiento a entidades financieras estatales dedicadas a la promoción y reconstrucción de vivienda. Como vemos, los abusos monetarios continuaron sin freno en estos gobiernos. El gobierno de León Jero y García impulsó la creación de Chicxoy, puerto que sale en el Pacífico y la carretera de la franja transversal del norte. Sin embargo, no había recursos para financiar esta infraestructura, por lo que se recurrió de forma masiva al vanguard para financiarlos. Y esta fue la gota que colmó el vaso monetario. Desde 1980 hubo una fuerte huida de capitales, una depreciación de la moneda y una escasez crónica de dólares. En abril de 1980 se impuso un nuevo control de cambios, solamente nueve años después de que se eliminara completamente el último control de cambios de Guatemala. En 1980, ya bajo otro gobierno militar, el de Lucas García, hay una caída en el precio de las materias primas que provocó una escasez de la entrada de dólares. La respuesta del vanguard fue la contraria que tuvo 50 años antes. En 1930, como recordamos de otro vídeo, se garantizó la supervivencia del Quetzal con una política monetaria restrictiva. En 1980 el vanguard decidió hacer todo lo contrario y redobló la ya enorme financiación que proveía tanto al sector bancario como al estado de Guatemala. El resultado, como es lógico, fue un pánico y una huida de capitales de Guatemala. El gobierno, en vez de dejar de gastar un dinero que no tenía, optó por introducir un nuevo control de capitales, es decir, básicamente impidió a los guatemaltecos comprar dólares legalmente. Los gastos del estado superaban con mucho a los ingresos públicos. Tanto 1980 como 1981 registraron récords en los déficits públicos, más de 850 millones de dólares en solo dos años. Este endeudamiento fue avalado o directamente financiado por el vanguard con nuevos quetzales. El resultado fue profundizar todavía más si cabe en la crisis de tipo de cambio que ya existía en el país. Estos problemas, unidos al control de capitales del vanguard, hace que aparezca en 1980 un mercado negro de dólares. El vanguard básicamente se estaba quedando sin dólares. Solo en 1981 las reservas monetarias cayeron un 34%. El vanguard empezó a endeudarse de forma masiva con instituciones internacionales, públicas y privadas, para conseguir nuevos dólares. Este sería el inicio de lo que se ha denominado bomba monetaria. El vanguard básicamente se estaba endeudando para mantener un tipo de cambio a todas luces ya insostenible de uno a uno con el dólar, por los desmanes monetarios y la financiación al gobierno que se venían realizando desde al menos 20 años atrás, desde 1960. En 1982 se empiezan a establecer casas de cambio que crean un mercado privado algo más institucionalizado de divisas. Estas casas de cambio fueron primero perseguidas, después toleradas y finalmente ya legalizadas. Aunque una bajada en el gasto público con Ríos Montt en 1982, el gobierno posterior de Mejía Víctores siguió incrementando el endeudamiento y utilizando al vanguard para financiar al gobierno. Por tanto, la situación monetaria, lejos de mejorar, siguió empeorando bajo el gobierno de Mejía Víctores. Desde 1984 el vanguard se queda sin un solo dólar en su poder, por lo tanto se ve obligado a recrudecer todavía más si cabe las restricciones para conseguir dólares. Al quedarse el vanguard sin dólares en 1984, debería haber devaluado la moneda o liberado completamente el tipo de cambio y empezar a hacer una política monetaria restrictiva para evitar que siguiera incrementando el tipo de cambio y la inflación dentro de Guatemala. Si esto hubiera sido su respuesta, como fue en 1930, no se hubiera generado una bomba monetaria que todavía hoy se cierne como uno de los riesgos monetarios que sufre la economía chapina. El problema, al fin, es que el vanguard decidió seguir con el control de cambios y el tipo de cambio oficial uno a uno, a pesar de que el tipo de cambio de mercado negro era muy superior. Para sostener esa ficción legal del tipo de cambio uno a uno, el vanguard necesitaba reservas en dólares que no tenía ni podía conseguir, por tanto se decidió endeudar de forma masiva en el exterior para conseguir esas reservas. En términos reales, incluso existieron reservas monetarias negativas durante estos años. En 1985 ya se dispara completamente la inflación y el gobierno decide luchar contra la inflación mediante el peor de los medios posibles, es decir, mediante un control de precios. El quetzal básicamente perdía valor de forma acelerada y llegó a superar los 6 quetzales por dólar en 1985. Recordemos que solo unos años antes estaba en uno por uno y el tipo de cambio oficial todavía era uno por uno. En 1985 el gobierno de Guatemala, agobiado por las deudas, sin dólares en el Banco Central, con una inflación galopante y un tipo de cambio disparado, decretó una suspensión de pagos de la deuda que duraría un año. En 1985 nació la práctica de retirar medio circulante mediante la emisión de bonos de estabilización del Vanguard. Esta es la política de esterilización monetaria. Es decir, básicamente el Vanguard estaba emitiendo nueva moneda para financiar al gobierno. Más tarde quería retirar esa moneda endeudándose principalmente con el sector bancario para evitar picos inflacionarios. Y este básicamente es el origen de las pérdidas operativas que cada año tiene el Vanguard. Y bueno, con esto llegamos al final de los gobiernos militares. En el próximo vídeo vamos a analizar la era democrática que inició en 1986 y dura hasta el presente. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.